¡Aaah! Ha caído un poquito, Shiro ¡Me muero! ¡Me lo llevo! ¡Soy God, cabrón! Para que te deje ganar ¡Aaah! Espabilaos Tenemos a una mujer que está reviviendo el canal de YouTube Y tú no puedes impedirlo Así que ya puedes dejar un comentario en el vídeo Dale un like para que llegue a más gente Y suscríbete para que sigamos creciendo Y tener la plaquita de los 100.000 Que nos queda poquito Nos vemos en el siguiente vídeo Te estoy vigilando, ¿eh? Han dicho... Voy contra el Shiro, ¿eh? Voy contra el Shirito ¡Uma Yushi! Carritos Kami contra Shiro ¡Cuidado! La que te va a caer espabilado No sé si tendré el chat puesto Vamos a meter ahí un poquito de beef en el chat Para content ¡Banco! Bueno, bueno, bueno Hay beef en el chat ¡Cuidado! Hay beef en el ambiente ¡Ay, beef! ¡Ay, beef! ¡Oh! ¡Content, content! ¡Lol! Se van a pelear Bueno Tienen mejor línea, ¿eh? Bueno, me voy a quitarme el chat ya Ya tiene content, Vicenda Ahora falta ganar, ¿eh? Porque si pierdo no lo subo a YouTube Ni de coña, cabrón Si pierdo este game No lo subo ni de coña, cabrón Esto es que es una partida perdiendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo sacaron de COI ¡Lol! No, hombre, eso no se dice Este game es reptiliano versus fumón Para, loco Que no podemos... Yo no voy a perder vida, le veo uno, ¿sabes? O sea, no se puede tradear a esta línea ¿Es mentira como lo de que si no llegas a Grandmaster en Diciembre no juegas más LOL? Si Mamá, si estás viendo esto en YouTube Que sepas que te quiero mucho Si tú ganas la tierra es plana Si no es redonda Hola, Kamiha Estoy full vida, eh Mira la vida del Shiro ¿Por qué? Porque le he calentado en el chat Le he calentado en el chat, gente Entonces este año será el último que juegues, LOL Ya las he pillado todas, tío Venga, Shiro ¡Espabilado! Venga Toma por culo, tonto ¡Aguí la máquina! Ahora dirá el Shiro que su suporte le ha trolleado Keko No, bro Está bajo torre Pusheando como un puto chimpancé Durante una puta hora Lo que hay, loco Como mejor tengo el record Me quedé acá Me voy a pillar Dos potis Me corro Ayer por San Valentín le regalé un puso jungla Nadie me va a querer más que yo Ya, este te montoro por el sub, tío Bienvenido a la familia Muchas gracias Dijo que fue jungla gap ¿Yangler de cada peso? Y si están bajo torre Pusheando sin visión Como putos animales Mira a ver Mira hasta el flash Mira hasta el flash Se pueden ver los planteas con telescopio El jodido Shiro Es un chimpancé salido del zoo Buena muerte sobre su persona Farmealo unas cuantas veces más Y que vuelva al zoológico de animales discapacitados que salió Larga vida a Camilo el carro ¿Qué pasa? Eso pasa, tío ¿Qué pasa? Eso pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Camilo, si te juegas un cabezón fachero te regalo cinco subs ¿Qué pasa? No sé 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 Si no habías el chimpancé en silla de ruedas ¡Tenemos vídeo para YouTube! ¡Tenemos vídeo! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Te morí! ¡Te morí! ¡Mala Troya, al bardo! ¡No, no, 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 bardo! ¿Por qué me has... ¿Por qué me has hecho hacer eso? Aparte, no lo has tuneado Si lo llegas a tunear... Aún, aún, ¿sabes? Bueno, aquí para Serafín, ¿eh? Aquí para Serafín ¡No, bardo, no! Oye, tío, ¿qué pasa con el Chido? Dice Ciro que quien le está pagando al Kartuz Caja Oye, a ver, lo del Kartuz Lo que han hecho level 3 bajo torre No es culpa del Kartuz, ¿eh? ¿Lo que han hecho bajo torre? Con la Serafín no es culpa del Kartuz Cosas como son ¿Ya dejaste el gym? Sí No sé Ahí voy a un tiempo que me lo he pasado ¿Cómo lo va a dejar? Mira esos hombros Truers Me queda un poquito para el Ubris ¿Con quién vas, mía? Con Koi o Fnatic Eh... Ya, me gustaría más Koi Con esa camisa parece que no tienes cuenta Porque tenía más españoles, más que nada Hasta Fla, la Serafín Madre mía, qué pacos, ¿no? Qué mal lo han hecho Camilo, una pregunta ¿Tú piensas que Ciro es más de Wiscas o de Roy el Kanen? Quizás está más acostumbrado a las bananitas Y los pistachitos que le tiran en el zoológico ¿Qué coño pasa, loco? Con el chido, tío A mí, chat Me voy a estudiar las opos No se aprueban solas Nos vemos mañana Un abrazo de vuestro querido amigo y vecino Jordi Plodocus Kisquis Nos vemos con los ojos No me ha gustado nada lo que acaban de hacer aquí mis coleguitas, ¿eh? Camis, saludos desde Uruguay Saludito Cactus También está un poco afeca ahora, ¿eh? ¿Cuánto le quedará para la forma? Se viene derrota Escala muy bien, ¿eh? Con su composición Tenemos un acir, también te digo Que grande Uruguay Linda provincia argentina No, 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 no Escúpanla, espabilados ¿No están ahí? Duerman a Ciro, está viejito ya Y no coge los cocos de las palmeras Mondongo ¡Que muere! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Fuck! Esta la he comprado Esta en concreto la he comprado En concreto la he comprado Aún no estás que hace Custom Skins Guay, tenemos la forma del... ¡Corre, como, corre, como, corre! ¡Corre, como, corre! ¡Corre, como, corre! ¡H走! Kill para el tirador de Fagame Los muevo, ¿eh? Me ha ido sin Flash el Shirou ¿Cuánto te costó? ¡Oh! Diez pavetes Este es el fan de esta partida Claro, claro, claro Un sucio perro como Ciro que no se ducha y no conoce el olor del champú No puede hacer más que quejarse haciendo gestos como los de un mono ucult de la selva ¡Eh, tío! ¡Me dejaron chile ya! ¡Mondongo! ¡Me ha flameado! ¡Me ha flameado! ¡Me estoy llevando! A ver, yo creo que ha sido worth it, ¿no? Aparte tiene mi puto nombre en la pantalla de carga A tomar por culo, espabilados Y también se muere el chirito ¿Tú eres el vaquilla? Alegre bandolero Porque lo que ganas repartes el dinero Tú eres el vaquilla de buenos sentimientos Si al final dependes de un simple carcelero Tú eres el vaquilla Alegre bandolero Porque lo que ganas repartes el dinero Para que te juegas la vida No lo entiendo Si al final dependes de un simple carcelero ¿Eso digo yo? ¿Eso digo yo? ¿Cómo podría Shiro hacer gestos con las manos si no tiene? Tío, deja ya Shiro, tío Le ha llamado Moro al jungla ¿Cómo? 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 Quita vida el cartus ese 255 de AD con el hubris Cargar mucho No le deis tanta caña al Shiro Porque se trata de la primera rata de alcantarilla Que juega a LOL Mérito tiene Tío Dejad a un puto Shiro fan, loco ¿Qué cojones, tío? Qué cabrones, tío 12 vaos Hostias Vaya escudos ha puesto Vaya escudos ha puesto Qué puto escudos ha puesto Con el Serafín R de Senna Mañana ganas Nariko Madco Dios No, no, no Hemos perdido Ay, el asir no se mueve El asir no se puto mueve No quiere gastar el exhaust Pregúntale al Shiro que si se le ha olvidado enchufar el monitor Entra con un puto hacha only, eh A sudar los cojones Estáis viendo mi ave Me está caído un poquito, Shiro Me muero Me lo llevo Soy God, cabrón Para que te deje ganar Soy God Soy God, perro Bro, me llevo 33 cargas del Hubris Chavales, tengo 340 de AD a minuto 17 340 de AD a minuto 17 El virgen del chat Tienes 339 caminos Mientras NERDGE Le pagarás el implante de manos a Shiro Está tú utilteao el Shiro XD Lo en la que le he metido, ¿no? Dame las gracias por untar al Shiro Y al jungla rival para que ganes esta partida Muchísimas gracias, amigos No le he dao ¿Pito la vuelta? ¿Pito la vuelta? Cuando matas a Shiro in game Sientes que eres menos inclusivo y más de box Dice Shiro que eres virgen por llevar exhaust Cuidado porque si Shiro se desconecta os gana Me muero con la ulti, ¿no? ¿Tiene ulti el kart 2? He sido positivo ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Full armadura el cáncer este! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Cómprate un amigo, tío! Que te quiera Tío, está muy enojado Tiene que volar esta partida Meterla a YouTube Con las dos cámaras ¿La parte mía? Y la parte del Shiro ¿Qué han hecho, eh? Shiro quiere quedar contigo en top Para un una pa' uno A que no hay huevos Así lo mato de dos básicos Lo que le ha pegado, compañero Lo que le ha pegado, ¿no? What the fuck Tiene una kill para el uberis, tío Que tengo un montón de stacks Mira, ulti todo Cojones Pero, mira, me la de ahora 380 Vamos, Nashor, ¿no? Va a tirar exhaust El cartos Nashor Ha acabado la partida ya Que escala bastante bien, ¿eh? Dentro de la participación Lo que pasa ¿Quién es el Paco de la cena chat? ¿Dónde va la copia? 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 ¿Me has ruteado? ¿Me has ruteado, bro? ¿Quién me has ruteado? ¿Una E de cena? ¿Una E de ser a fin desde lejos? ¿Puede ser? Si no acabamos la partida, perdemos, ¿eh? Que escala muy bien su compo Su compo escala muy bien, ¿eh? Voy a hacerme las de crítico para la popi, creo Ah, en verdad no No Es el pen fan ahora Solo giro de a Ciro Si Ciro entrará aquí y viera lo que te decimos tus espectadores no aguantaría Bueno Podrán escalar muy bien Podrán escalar muy bien, pero no tienen A Tu fiora murió contra un Luz en Melee Ah Me he calentado No sé, me he cagado, pensaba que la popi no iba a morir, ¿eh? Tengo que pedir asistencia para el hubris, tío, vaya mierda El problema de Ciro es Ciro XD Que no podemos acabar la partida aquí Vamos a hacer flip push Es un Ciro a la izquierda ¿Se ha matado? Lleva uno Acción en el red Tiene envase El bardo se ha muerto Tengo que acabar ya la partida porque nos van a acabar ganando Más que nada Hago rapid fire, ¿no? de último ítem, supongo. Voy a ir a meter una castaña desde lejos. Short y acabamos la partida. ¡Oh! Perdemos el game. ¡Quinos coño! ¡Y no tengo vídeo para YouTube! Bueno, tengo vídeo para YouTube, pero no me gustaría subir un vídeo perdiendo, ¿no? Como un pringado. ¿Verdad? Está feo. Que han hecho demasiado el capullo. Lo que pasa es que la fiora esta no para de morir. Otro el inhibidor. El velo de mierda. Hola, Cami. Soy Plata3. Si quieres, te enseño a cerrar partidas. Si subes el vídeo a YouTube, recuerda quitar los audios porque la que le hemos dado al Ciro en algunos colegios... No, que la chupe. Igual los audios. Una short. Me subo a los cojones los audios. Cabrón. No, pero tengo partidas también subidas perdiendo, ¿eh? O siendo carrileado. Me ha hecho uno para tres, ¿eh? Si la vas a subir a YouTube, por lo menos mandale un mensaje a mi abuela que ya no la llamas. GG, victoria para Pain Gaming. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, pon un puto comentario y chúpamela, polla estafador. Por culo.